... Yo estoy acá en representación del Partido Comunista, acompañando al Comité Bolivariano y a todas las organizaciones democráticas del país que hoy día nos sentimos realmente contentos, satisfechos por el hecho que ha sido restituido en el poder del presidente constitucional, Hugo Chávez. Y quiero decir, para que quede constancia, porque hay cosas que tienen que quedar, constancia histórica, que fuimos el primer y yo creo que el único partido en este país que a las horas del golpe de Estado en Venezuela sacamos una declaración repudiando el golpe de Estado con todas sus palabras, cuya instigación está desde los Estados Unidos, que duda cabe, el gran empresariado y parte de las Fuerzas Armadas, un grupo minoritario. Y hemos mantenido una actitud en el primer instante de repudio al golpe de Estado. Y también quiero agregar que para vergüenza de los chilenos y chilenas, también regístrese, porque después es muy fácil darse una vuelta de carnero o de la que sea, el gobierno de Chile ha tomado una actitud vergonzante, indigna, no solamente vacilante, porque el gobierno del presidente Lagos se apresuró incluso a la declaración del grupo de Río en Costa Rica, porque no nos vengan con que no. Y el presidente Lagos lamentó y condenó, hizo responsable al gobierno de Chávez de lo que había pasado en Venezuela. Y dijo que había sido la polarización, ocurría en Venezuela la responsable, y nunca habló de golpe de Estado. Es una vergüenza, porque Chile, un país que sufrió un golpe de Estado contra un presidente constitucional, no se atrevió el presidente de la República a decir golpe de Estado y a condenarlo. Y nos encontramos con que anoche la señora canciller de este país ni siquiera se atreve a decir que es la obligación que reconoce al gobierno y entrega el respaldo al gobierno del presidente Chávez. ¿De qué sirven las famosas reuniones de presidentes como la de Costa Rica? ¿De qué sirven las declaraciones democráticas de organismos internacionales? Si los presidentes latinoamericanos, con muy pocas excepciones, felizmente hubieron excepciones. México, Perú, Uruguay, ¿qué otro país? Hasta Dualde, que se atrevería a decir que no reconocían al gobierno de facto. Y el presidente Lagos, haciendo de cabeza de puente de la política norteamericana, no se atrevió a condenar el golpe de Estado. Es una vergüenza y esto quedará siempre como una mancha terrible sobre el gobierno del presidente Lagos que no se la puede sacar. ¿Qué opinas de los medios de comunicación? Ah, bueno, yo creo que el problema que tenemos en el mundo y en Chile también, no nos andemos con cuentos, los medios de comunicación tienen dueños y poderosos dueños que también tienen el manejo del control económico. Entonces, no bloquean, bloquean a las fuerzas democráticas, a todas las fuerzas que tienen una opinión contraria al sistema, como el gobierno de Chávez, que es crítico al sistema neoliberal, pero que, claro, los grandes intereses económicos expresados en los empresarios, expresados en medios de comunicación, dan la guerra, la guerra para mantener este sistema inalterable, que es muy bueno para los ricos, pero pésimo para todo el pueblo y para todos los trabajadores. Tiene que venir un cambio, los medios de comunicación tienen que dar espacio a la crítica, espacio a la crítica, a las posiciones alternativas, y no este mundo, no sé para dónde va.